Con este Viacrucis la comunidad educativa del Colegio Seminario San Pedro Claver le dio apertura a los actos religiosos de la Semana Mayor. En la actividad religiosa los estudiantes participaron de manera activa. Se ha querido desde el seminario celebrar el Viacrucis institucional. Este seminario como sabemos tiene el énfasis humano cristiano, es recuperar los valores también del cristianismo. Por eso hemos querido con ello llevar a cabo esta actividad, sabiendo que el Viacrucis es el camino de Jesús, pero es el camino de todo hombre que sufre las injusticias, que sufre las inclemencias. Entonces por eso es llevar a estos muchachos a que vayamos descubriendo a ese Dios que nos acompaña, que sufre con nosotros pero que nos promete una vida que es muy abundante, una vida que nadie nos quita. Con este Viacrucis la comunidad educativa busca fortalecer la fe cristiana y que los jóvenes sientan a Cristo en su corazón. Ha sido algo interesante, es la primera vez que se hace este Viacrucis institucional y en medio de los nervios y de la alegría, ellos junto a sus directores de grupo han sabido ir preparando cada una de las estaciones, las meditaciones, los vestuarios. Entonces se ven ellos la alegría porque es algo nuevo, les decía también están los nervios, el temor escénico, pero ahí estamos con ellos y lo han hecho de la mejor manera. Hicieron un llamado también a los ciudadanos a celebrar con fervor estos días de recogimiento. Esta es una semana no de vacaciones, es una actividad y una semana en la que estamos llamados a que miremos en nuestro corazón de qué manera estamos llevando nuestra vida. En medio de una sociedad que habla de la injusticia y que muchas veces aplaude la injusticia, tenemos a un Dios que nos habla de justicia. En medio de una sociedad cuya bandera muchas veces es la muerte, tenemos a un Dios que habla de una vida abundante. Creo que ese sería el mensaje, que vivamos la Semana Santa de la mejor manera, dejando que Dios llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones y nos transforme porque con el corazón transformado lograremos crear una sociedad diferente. Las 15 estaciones del Viacrucis fueron recorridas por los estudiantes y cada curso tenía una representación de los pasos que dio Jesús antes de su crucifixión.